¿Cómo te vais a sentir? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo te vas a sentir? Oyendo el ritmo pasguero Si la fibra del gaitero es nuestra gaita sin igual ¿Cómo te vais a enojar? Oyendo el ritmo pasguero Si la fibra del gaitero es nuestra gaita sin igual Suena, 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 suena sabrosa Paracaibo, mi tierra eterna El canto azul ya no se renace ¿Y cómo vais a entender? Porque es tu razón y calma Si ella se mete en el alma sin que tú la puedas ver ¿Y cómo vais a entender? Porque es tu razón y calma Si ella se mete en el alma sin que tú la puedas ver Suena, 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 suena sabrosa Y se mete en tu pecho como una radiante andorcha Paracaibo, mi tierra eterna Y va recorriendo todo tu cuerpo hasta amanecer Paracaibo, mi tierra eterna El canto azul ya no se renace Paracaibo